Hola chicos, bienvenidos a la tripas número 10, Alin Bot, o traducción Alin es una robot. De la Rinpoche Factory salió un señor cual se robó a una chica de magdalena y la transformó en Alin Bot. Después de esto no iba a haberme igual. Salió del exterior y empezó a descortizar, debollar, destincar, tirar tripas por todos lados, otros tuvieron la sangre, pues él no sabía más que hacer. No es tu culpa, era la vida. Sin saber de todo, no puede ser. No es tu culpa, ni lo puede creer, ni lo puede creer, ni lo puede creer.